qué gusto el poder saludarles liderazgo ético y responsable el tema de ahora en esta masterclass el liderazgo inclusivo acompáñenme por favor para ver cuál es nuestro objetivo nuestro objetivo será conocer este liderazgo inclusivo de una manera directa indudablemente describirlo pero también al final tener una competencia de identificarlo lo cual se vuelve determinante cuando hablamos indudablemente de liderazgo inclusivo tenemos que saber que para poderlo entender hay que precisarlo y por eso diremos que se centra en la promoción de la diversidad la equidad y la inclusión en los entornos laborales y de liderazgo ese es nuestro fundamento y sobre ello en este caso es que establecemos que dentro del liderazgo inclusivo la equidad y la justicia son determinantes es decir los líderes inclusivos se esfuerzan por crear un entorno laboral justo y equitativo donde todos los miembros del equipo tengan igual oportunidad para crear y desarrollarse también el liderazgo inclusivo construye entornos directos dentro del mismo es decir los líderes inclusivos trabajan activamente para conseguir entornos de trabajo donde todos los empleados se sientan valorados respetados y seguros el liderazgo inclusivo fomenta las igualdades de oportunidades y es por eso que los líderes inclusivos se aseguran de que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente indudablemente el liderazgo inclusivo es un tema sensible pero también necesario qué bueno el poder estar con ustedes en esta masterclass gracias